Continuamos Vale, poner el arco parece que fue buena idea, aunque no parece que acierte mucho. El no ha dado a cortarme, con dichos bichejos, pero bueno, igualmente mucho mejor que antes. No había nada, pero me han puesto un tomo de disciplina aquí arriba, medio disimulado. Ah, ¿no? Me pone que es un libro normal. ¿What? Qué raro. Bueno, y esto tiene una pintaza de trampa. Ah, pues no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Sírvete. No. Ahí. Eso es. Muy bien, Wilhelm. Ya está el concepto. ¿Heridas en zigzag? No, no, no. No, 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 no. ¡Suéltimo! No, no, no. Pero del fondo no deberían verme pero hay vecinos aquí abajo al abismo con vos no da esta tía como consume las flechas ¡No me fallece! ¡Ah! ¡Uy! ¿Oye? ¡Adiós! ¡Ah! 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 Muy bien Wilhelm, pero... ah vale, beboja. Bueno... ¡Ah, ah! Ahí está. Magia de la Sang, sabía yo que se aprendía por aquí. ¡Ah! 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 Que lo más sencillo sería aprender la... o sea, enseñársela a Serena. Pero... como sé que Serena no va a aguantar hasta el final del juego. Spoiler. Prefiero dejársela al prota que sí que va a aguantar. ¡Hum! Mmm... vale... No... Esto no es la preciada sangre del cuerpo para alimentarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy de pie! ¡Vuelvo a ti! Rajante y aprente. Vale. ¡Estoy débil por la falta de sangre! No te preocupes, que la comida viene. Pergamino, cargas un... Ya, ¿cargas de qué? Este no es lugar para vos. Huid y os dejaré con vida. Ah, pergamino, sin más. ¡Vamos! Usted, había más. Necesitamos piezas de recanto. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora lo invocas! ¡La madre que lo parió! Pobrecilla, se ha asustado. Oh no, por el amor de Dios. ¡Saladme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saladme! ¡Ah! Aquí estamos. Podréis tomar la preciada sangre del cuerpo para alimentaros. ¡Ah! ¡Ah! Podréis tomar la preciada sangre del cuerpo para alimentaros. ¡Ah! 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 Podréis tomar la preciada sangre del cuerpo para alimentaros. ¡Ah! 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 Liberarles... ¿Nos subirá humanidad? Vale No, no me subió Demasiado fácil Tenía que joderme Me vais a meter en frenesí, mamones Efectivamente Pues el proto en frenesí es mala cosa Ah, salvo que es aliment Ahí es bien Mierda, ya lo asunto De sangre Vale Comida a domicilio Este no es lugar para vos Huid y os dejaré con vida Vení No, no, no No, 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 no Pero me parece interesante Vale, chaval Te vas a quedar así A ver que tal te apañas Vale Y esto de flechas Pues mal En sublínea Hostia, una rata Primera que vemos aquí Los trémeres son muy limpios ¿Voy, no? Chová, chavá, 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 chavá Los trémeres son muy limpios Los trémeres son como un Vale, sí que se nota bastante que le sube menos el delirio. Así que, bien. No hay nadie aquí. Qué raro. Empiezo a sentirme desorientado. Lo identifico pero seguro que es para humanos. Correcto. Vale. Nada por ahí. Vale, este es el otro lado por el que pasé antes. Creo. Si estoy en lo cierto, para continuar debería ser por aquí arriba. Correcto. Me ha visto uno pero está muy lejos. Ah, no. No estaba tan lejos. Soy yo que me lío. Mira, ahí volvía. Ahí volvía. Venga, el próximo le toca a la capa 12. A Serena. Ahí está el Gangrel. ¿Cómo se atreve alguien a entrar en la casa del Tremere? Sin ser invitado. Nuestro amigo y vecino. Ah, se desconvoca. Va. Muy mal. Mucho mejor. ¿Qué nivel tiene? Ah, es que está casi al top. Es que se nota mucho. Vale. ¿Y el otro que había aquí abajo? ¿Dónde está? Había otro. Ya. Ah, sí. ¡Ah! Ah! 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 Quiero probar mis nuevos poderes cainizas conmigo. Necesitamos piezas de recanto para nuestros experimentos. Pena que no funcione presencia con los jefes. Pena que no te quede aquí. Que tal? Que tal? Cuidado, ¿verdad? No! ¿Qué coño? Os acompañaré y protegeré hasta poder pagarla. Habláis de forma honorable. Vuestro providencial ataque interrumpió el conjuro que el malvado hechicero Ardán estaba realizando para convertirme en una gáloga sin consciencia. Al oír vuestra llegada, esa serpiente trémere se deslizó a las cámaras que hay abajo. Estoy a vuestro servicio. Pero antes, esperad a que tenga el corazón arrancado del trémere en las manos. Podéis arrancarle el corazón solo después de que le haya sacado respuestas verdaderas de la boca. Marchémonos. Yuhu. Yuhu, ¿y qué mal dibujado está? Claro, ¿por qué amplía esto? Voy a tener que jugar a la resolución original. Pero bueno, ahora aguantamos. Convocar animales, fortaleza, garras. Eso es para hacerse con el control de un animal. Uy, ¿y cómo no me ponemos fusión con la tierra? Que es cremita. 50 tocado. 50 tocado. 50 tocado. Ve como es. Vale. Pero llegamos. 50 tocado. 50 tocado. 50 tocado. 50 tocado. 50 tocado. Ya volverá. La verdad hacía falta ese despliegue de medias. Capilla de Ardan número 4. Y ahí está Ardan, ¿cómo es vos? No me ataquéis, os daré todo lo que deseéis. Espera, Ardan. Soy Cristof Romual del Clan Bruja. ¿Dónde está Aneska? Ah, bienvenido, Cristof Romual. Ah, sí. Una mujer muy extraña vino a mí. Una monja. Sí, fue mi primera monja. Quiero decir, la primera monja que vino en mi busca. Se llamaba Aneska. Quería saber cosas sobre la estirpe. Anseaba conocer nuestros secretos. Y preguntaba por vos, Cristof. Me intrigó tal atrevimiento. Es el grano, mago. Parecía no tener miedo. Nada en absoluto. Me dejó sin habla. Esa mujer poseía el corraje de cientos de guerreros. Pero aún así podía oler su miedo. Era consciente del riesgo que corría. ¿Le infundiría valor la arrogancia de la rectitud? No. Sabía que su dios no podía protegerla de mi hambre. ¿Pretendía convertirse en mártir? No. Estaba claramente muy aferrada a su vida. Una vida con más pasión de la que nunca había visto en una monja. ¿Estaba loca? ¿O era solamente una necia? No. Bajo sus suaves palabras se escondía una mente astuta. Era... Era... No sabía que era. Y el no saberlo me intrigó. Estaba muy intrigado. Intrigado y atraído por ella. No me interesan vuestros repugnantes apetitos. ¿Qué ha sido de ella? Era bastante... Bella. ¿No lo sabíais? ¿No visteis que bajo la toca su pelo era largo y rojizo? ¿No visteis que bajo los pliegues sin forma de su hábito tenía un cuerpo deslumbrante como el de una bella odalisca? ¿Realmente eligió una profesión equivocada para disfrutar de los dones que Dios le había concedido? Desafiando al cielo. Ha enterrado sus atributos en una orden sagrada. Su belleza me impresionó tanto como me excitó su coraje. Nunca había encontrado una mujer como esa. Tenía que tenerla. Convertirla en una de los míos. Si os habéis atrevido a profanarla así, os juro que os quemaré poco a poco hasta convertiros en cenizas. Deberrías mostrar más amabilidad con el único que puede encontrarla. Estáis cayendo en su trampa, Christoph. Os está demorando con algún propósito traicionero. Dejadme que acabe con él. Ardan, si no me decís dónde está con vuestro próximo aliento, Eric os cortará la cabeza antes de que volváis a respirar. ¡No lo sé! ¡No la toqué! ¡Sólo la mandé con los timidze! ¿Os estáis burlando de mí? ¿Por qué habríais de enviar a alguien a quien deseáis a vuestro odiado enemigo? Mi amo no me permitió convertir a una nueva hija y no lo desafié. Pero tampoco soportaba la idea de que otro la abrazase. Por lo que la envié con los timidze. Es el único clan al que no sería útil aceptar a una mujer. Estoy seguro de que los timidze no la abrazarían. Se limitarían a matarla pensando que sería un plan de los Tremere. Bárbaro deslenguado. La enviasteis a la muerte. Morí. ¡Es verdad! ¡Ella regresó de allí! ¿Qué? Mantiroso. Los timidze la habrían matado. Tranquilizaos. Dejad que hable. Le pregunté cómo consiguió sobrevivir y me contestó que su fe le sirve de ayuda en todo. Incluso me agradeció que le enviase a los timidze. ¡Ah! ¡Una mujer extraordinaria! Mis espías me dijeron que un siervo de los Premils se engogió ante la luz pura de su fe. Y sollozando como un niño, la llamó en susurros. ¡Golconda! ¿Golconda? ¿Qué es eso? La creencia de que un vampiro puede ser redimido, curado de la sangre de Caín. Pero solo es una leyenda que se cuenta para consolar a los cainitas débiles de espíritu. Nadie sabe más de Golconda que Etrius, el gran maestro Tremere. Ella dijo que iría a verlo a su capilla de Viena. ¡Incluso me pidió que la enviara a Viena en nuestra caravana de esclavos de Octubre! ¡Qué mujer! ¿Dónde está? Decídmelo o os partiré por la mitad. La llevé hasta Orsi, el conductor de la caravana Ventru. Y partieron hace tres días hacia Viena. Perro. La habéis convertido en esclava. ¡Ja! El maestro Etrius se deleitará con ella. Y ahora acabo de terminar el hechizo que os destruirá. ¡Marioneta dominada por el amor! ¡Arrdan! Os mataré aunque sea lo último que haga sobre la faz de la tierra. ¿Qué coño? Un notifar. ¡Una mierda! ¡Hostias! ¡Pinómeno! Un notifar. ¡Pinómeno! ¡Pinómeno! Se ha divertido en nuestra victoria. Venid. Regresamos triunfantes a la universidad. Muy bien. Pero iré a Viena y rescataré a la bella Enerca de los malditos magos. Y acabo de aprender Auspex. Vale. Vale, yo quería primero Seguir subiendo Ah, pero el tumor está a tope ya Vale, pues antes de subir nada más Curación Y poco más, porque no me da Vale Tú no has aprendido nada nuevo Sube lo que estabas subiendo Uno de despertar Vale, eso ya está Y... Ahí Y tú aprendiste seducción de llamas ¿Por qué? ¿Por qué aprendiste? Es más que me fuego Ahí, Dios Vale A ver si puedo llegar a despertar No Vale Y tú, nada Sigue subiendo garras Ponte un poco de destreza Y a vivir Wow, teleport Debo irme de esta ciudad Estoy seguro de que los trémeres retendrán a Nezka en su capilla de Viena No puedo seguir aquí mientras ella está en peligro Ardán era un embustero consumado Los trémeres han acumulado un poder terrorífico en Viena Y no estamos preparados para entrar en batalla con los usurpadores Os han invitado a un juego siniestro Saben que un día tendremos que atacar su capilla de Viena Y quieren obligarnos a hacerlo antes de que estemos preparados No, no me engañarán Solo tras reunir a los demás clanes aliados Pensaremos en alzarnos contra ellos No nos aventuraremos en una trampa tan obvia Pero a Nezka morirá Muchos murieron en las guerras de los mayores Y más morirán cuando llegue el día de Gehenna Pero morirán menos si sopesamos nuestras posibilidades Y no entramos en el juego de los trémeres Pero no puedo limitarme a abandonar a Nezka con esos bárbaros Podéis y debéis El origen de vuestra declaración está en los débiles sentimientos mortales Abandonad esas flaquezas y cesará vuestro malestar Cortamos nuestras ataduras con los mortales al recibir la bendición de Caín Habéis renacido en la sangre Y eliminado vuestras aspiraciones mortales Sois inmortal Sois libre por fin Creía que los prometeanos respetábamos a los mortales Para ser un guerrero sagrado algo patán Razoráis como los sabios griegos Sí, nosotros respetamos a los mortales Pero no buscamos parentescos con su raza en este momento Durante muchas generaciones Los mortales se han sentido intimidados por la inteligencia de los Inconu Sus facultades han sido nubladas por magos Y su sabiduría ha sido ensuciada por los demonios La poca nobleza que queda en ellos Está contaminada por gobernantes y sacerdotes corruptos Los mortales de Cartago eran una valiosa compañía No merece la pena derramar sangre inmortal por esta progenie inferior Anezka es tan noble como cualquier habitante de Cartago Debemos rescatarla Mocoso descarado No os habéis ganado ese derecho Ni siquiera el leal Wilhelm Se atrevería a hacer una petición tan egoísta Quizás, pero lo haré de todas formas Quizás dentro de una generación o dos Seas digno de realizar tal petición Joder, a ver quién es más cerco de los dos, venga Entonces dejadla morir Ella eligió su camino No vos Ella eligió entrar en el mundo de los vampiros No podéis salvar a quienes eligen un camino temerario por obstinación Recordad Como Caín Que no somos los guardianes de nuestros hermanos Yo la arrastré hasta este pozo inmundo Y yo la sacaré de él Os lo prohíbo Andad con cuidado O me enfadaré y emplearé mis poderes contra vos Joder Que no acaba Haced lo que queráis conmigo Pero debo rescatarla No sé el destino de mi alma Pero sí el estado de mi corazón Muy bien Veo que vuestro corazón está determinado Y no se os negará vuestro deseo Marchaos Si sobrevivís a la trampa de los Tremere Recordad bien esta libertad que os he concedido Pero no ayudaré en los desvaríos de un loco Solo un Malkab ya nos seguiría Entonces llamadme Lunaric, hijo de Malkab Porque yo iré Wilhelm Los amigos como vos no abundan en el reino de Dios Un verdadero loco Quizás, quizás llegue a ver a ese tío A quien apreciáis tanto O quizás deberíamos derribar sobre los Tremere su guarida Y traer el negro corazón de su amo a Ekaterina Para que lo lleve como amuleto Wilhelm, estáis loco Dos cainitas no sobrevivirán en la casa de las brujas No serán dos Seremos tres Aunque no tengo ningún deseo de ver por dentro Otra capilla de los Tremere Pagaré mi deuda de vida Acompañando al valiente Bruyá Que abrió la trampa Tremere Y liberó al pobre Erik Donde vaya Kristoff Irá Serena Quizás los cuatro sobrevivamos donde uno solo no puede Quizás tenga que sustituir a cuatro Prometeanos Vamos, partimos hacia Viena Party hard Vale Nos vamos a turismo Eso significa que hay que atravesar los bosques de Bohemia Están llenos de hombres lobo Enemigos mortales de los nuestros Pocos cainitas sobreviven a ese viaje No tendremos problemas con las bestias lunares Mientras yo esté cerca Mi clan ha hecho las paces con esas criaturas Así que podremos atravesar el bosque sin miedo Muy bien Marchémonos por la puerta este Vale Hola chacho Ey Que solo quería llevarme un recuerdo Hombre Tranquilo Wow Teleport Vale Y este es el santuario inicial El pergamino que no vale para nada La lista tarda La lista tarda Algo más que merezca la pena guardar Diría que no Vale Esto sigue como estaba Vale Y guardamos Bueno Pues hasta aquí por hoy El próximo día empezamos a explorar bien Vamos a volver Loma Vamos aة